Cantando, cantando, yo te alaba A ver todos juntos Cantando, cantando, yo te alaba ¿Por qué? Y porque eres mi Dios Más te alaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque eres mi Dios ¡Más, más! ¡Salta, salta, sal! ¡Ahora! Y más sucio que eres mi ser El Espíritu Santo Y más sucio que eres mi ser El Espíritu Santo lléname Y en el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré Y en el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré Levantando mis manos Yo te alaba ¿Por qué? Y porque eres mi Dios Más te alabaré Porque eres mi Dios Más te alabaré Cantando, cantando Yo te alabaré Cantando, cantando Yo te alabaré Y porque eres mi Dios Más te alabaré Ya no es con tus fuerzas Es en el Espíritu Gloria a Dios Cantando, cantando Yo, alaba al Señor Dios te alabaré Dios te alabaré Cántico nuevo De tus propios labios En el nombre de Jesús De Nazaret Porque eres mi Dios Más te alabaré Levanta tus manos Más te alabaré Levantando Tú que decías en tu vida No tengo sentido de vivir Varón, tú que has venido Como una última prueba De que si algo pasa Porque eres mi Dios Reconócelo a Dios Invita a tu vida Porque eres mi Dios Más te alabaré Levanta Hay una mujer que tiene un flujo de sangre Que constantemente tiene problemas menstruales El Señor te dice en esta noche Mujer, el Señor te trae sanidad a tu cuerpo En el nombre de Jesús Hay personas que tienen dolor de huesos Aún siendo cristianos En el nombre de Jesús de Nazaret Hecho fuera ahora Toda enfermedad Toda enfermedad Enfermedades de los huesos En el nombre de Jesús Hay muchas personas que están recibiendo sanidad Más te alabaré Y porque eres mi Dios Más Levanta tus manos Recibe sanidad ahora Recibe poder Más te alabaré Levanta tus manos Levantando mis manos Yo te alabaré Fuego, fuego, fuego Sobre tus palmas Sobre tu mano Toca, toca ahora Sí, Señor En el nombre de Jesús Recibe bautismo En el nombre de Jesús Ahora Ese fuego celestial Desde la punta de tus dedos Hasta la planta de tus pies Recorren, recorren, recorren En el nombre de Jesús Levantando mis manos Yo te alabaré Levantando mis manos Yo te alabaré Porque eres mi Dios Más te alabaré Más te alabaré Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Levantando mis manos Yo te alabaré Levantando mis manos Yo te alabaré Y porque eres mi Dios Más te alabaré Más te alabaré Porque Y porque eres mi Dios Más te alabaré Yo te alabaré Aleluya 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 Este es el pueblo Que Dios quiere Un pueblo unido Un pueblo Que pueda proclamar Dejando las divisiones Dejando las denominaciones Dejando todo Un solo lenguaje Nos une Es Jesucristo Es su pueblo Es su iglesia Es la alabanza La música Que es universal Que nos une A este pueblo maravilloso Recibimos ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren más? Hay más Nuestro hermano Rubén Díaz Aleluya Toca, 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 toca Bendito Dios Toca, bendito Dios Toca, toca